Música Yo empecé trabajando de lunes a lunes, no tenía día de descanso Empezamos a buscar clientes, clientes, clientes Ahora mismo tengo cinco empresas que les distribuyo comida Música Ya tengo un año y medio, un año y medio Como te dije, empecé desde cero Empecé, como quien dice, sin nada Porque vine de los Estados Unidos y dije No, no, yo voy para mi país a trabajar con mi familia Empecé vendiendo aquí 30 comidas diarias Empecé vendiendo 30, incluso los domingos Esto aquí se llenaba Yo tengo cuatro meses de estas Tuve que comprarlas, cogerlas frías Y llenaba todo esto aquí Esto me llenaba de gente los domingos Porque yo los domingos hacía parrilladas, hacía mofongo Hacía escostillas al horno Y se me llenaba esto de gente Vendía cervezas, tuve que dejarla vender Porque con el calor, la cosa Yo misma me la bebía Y dije, no, el negocio no está generando beneficio Con eso, no la tengo Incluso las empresas que han venido a... Que coman de aquí Hacen una impresión de dónde van a comer Y han venido Le ha gustado el sitio Una por la mata que tenemos El fresco, las cosas Y porque una cosa abierta Y que ven la limpieza que tenemos Yo trabajo en Cancillería Yo soy camarógrafo, trabajo en Cancillería Cuando llego a trabajar a 10, 11 de la noche Desde que tengo trabajo Entonces me pongo, preparo todas las carnes Todas las... Sazono todo Le dejo todo listo a ella Para en la mañana Ella empieza el trabajo Diariamente yo mando el menú A las empresas Variado Para que... O sea, ellos elijan También le doy las opciones a ellos Siempre a la empresa que... Que... Que voy Les digo, miren Que ustedes quieren Que para este fin de semana Un ejemplo, para el viernes Que ustedes quieren Incluso a mí los viernes aquí Se me han vuelto viernes chatarra Porque yo los viernes aquí Lo que hago es burritos Yaroas, hamburgues Tengo los lunes Los lunes de caldo Hago siempre un caldo diferente Cuando hago un mondongo Hago un patimongo Hago un sancocho Un sancocho de guandules Un sancocho de habichuelas O sea, siempre algo... Algo alegre Eso es lo que yo hago Yo voy a la empresa Llevo mi producto Y... Ellos lo prueban Y después ellos me dicen el sí o el no El paladar va a... Exactamente Entonces eso es lo bueno de nosotros Que nosotros... A la gente... Una de las cosas que... A ellos les gusta de nosotros Nosotros cocinamos bajo grasas Hagan... Le he dado repeat Al BC Y han venido Otros clientes En un año, dos años Ya yo sí Te puedo decir que Yo quiero tener ya un local Pero algo ya Bien Para darle mayor cobertura Y mayor emprendimiento Que eso... I... 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 Gracias por ver el video.